La Policía Nacional del Departamento de Santander para esta temporada de receso y vacacional dispuso de toda la oferta institucional con el fin de acompañar y brindar un servicio policial más cercano a la comunidad, donde hasta la fecha se han realizado más de 20.200 solicitudes de antecedentes a personas, 13.849 a vehículos y 7.953 a e-mail de celulares, haciendo visible el servicio de policía y fortaleciendo la percepción de seguridad en la ciudadanía, lo cual se vio reflejado en la captura de 35 personas en flagrancia por los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, además de armas de fuego, homicidio y receptación, logrando de igual forma la recuperación de siete motocicletas y 18 equipos móviles que presentaban reportes por hurto. Desafortunadamente, en el municipio de Río Negro, en el sector conocido como Puerto Amor, se presentó un hecho de intolerancia cuando cuatro personas, quienes departían en un establecimiento público desencadenaron una riña. Donde por un arma corto punzante, el joven John Diego Pedraza Acero, quien presentó una herida a la altura de la clavícula izquierda, siendo remitido a urgencias del centro asistencial, donde minutos más tarde fallece por la gravedad de su lesión. Las tres personas de 29, 24 y 22 años de edad fueron capturadas por nuestros policías y dejados a disposición de la autoridad competente para que ellos sean quienes definan su situación judicial. Desde el Departamento de Policías insisten que las actividades de control y prevención durante esta temporada se enfocarán en los lugares de descanso, entretenimiento y de masiva presencia de personas, con el fin de garantizar la seguridad de propios y visitantes.